hola a todos mi nombre es maría pucci y estoy aquí en la hermosa linda isla de aruba para que me acompañen a una pequeña secuencia de 10 minutos de un yoga muy lindo para energizarnos para subir nuestro sistema inmune y para conectarnos con nosotros mismos con el amor y este bello sol vamos a comenzar sentados con las piernas cruzadas movimientos de un lado al otro vamos a respirar profundo hombros arriba exhalamos por la nariz hombros hacia atrás vamos a levantar los brazos inhalamos y vamos a exhalar la mano derecha va al piso el brazo izquierdo apunta hacia el lado derecho inhalamos brazos arriba miramos hacia el cielo exhalamos brazo izquierdo cae brazo derecho apunta hacia el lado izquierdo inhalamos brazos arriba estiramos esos brazos y nuestro cuerpo gira hacia el lado derecho mano izquierda hacia el lado derecho mano derecha atrás miramos sobre el hombro derecho respiramos profundo exhalamos brazos arriba inhalamos exhalamos giramos nuestro cuerpo hacia el lado izquierdo mano derecha sobre nuestra rodilla izquierda mano izquierda atrás miramos sobre nuestro hombro izquierdo inhalamos exhalamos miramos al frente giramos brazos palmas miran hacia el frente y exhalamos dejamos caer nuestras palmas al piso miramos entre nuestras manos mecemos nuestros hombros de un lado al otro soltando tensión respiramos profundo miramos arriba exhalamos dejamos caer la cabeza barbilla el pecho miramos entre nuestras piernas sacudimos nuestra cabeza suave de un lado al otro respiramos profundo miramos al frente levantamos los brazos abrimos los brazos como empujando una pared imaginaria un brazo a la vez atrás respiramos profundo miramos arriba dejamos caer la cabeza atrás exhalamos barbilla el pecho y hacemos un círculo con nuestra cabeza hacia el lado derecho miramos arriba exhalamos y ahora el círculo hacia el lado izquierdo inhalamos miramos arriba exhalamos lado derecho palmas frente al corazón espalda derecha respiramos profundo y vamos a nuestro próximo movimiento a la posición de la mesa sobre nuestras rodillas separadas a la anchura de nuestras caderas apoyamos nuestras palmas separamos los dedos hombros sobre las muñecas respiramos profundo miramos arriba arqueamos nuestra espalda exhalamos barbilla el pecho y redondeamos nuestra espalda como un gatito respiramos profundo miramos arriba la espalda barbilla el pecho una vez más inhalamos miramos arriba arqueamos espalda exhalamos redondeamos nuestra espalda barbilla el pecho miramos al frente respiramos profundo apoyamos pie derecho al frente pie izquierdo y caminamos al tope de nuestro mat nuestra toalla cualquier sitio donde estemos respiramos profundo levantamos brazos arriba piernas juntas piecitos juntas palmas juntas abrimos los brazos la posición de la montaña hombros arriba y atrás respiramos por la nariz exhalamos palmas frente al corazón y nos preparamos para nuestra secuencia de tres saludos al sol algo muy simple para todos para energizar para calentar todo cada un músculo de nuestro cuerpo respiramos profundo brazos arriba palmas juntas exhalamos abrimos los brazos miramos al piso flexionamos las rodillas inhalamos manos en las rodillas espalda derecha exhalamos apoyamos nuestras manos pie izquierdo atrás pierna derecha atrás posición de plancha rodillas abajo flexionamos los codos la barbilla del piso inhalamos estiramos los brazos miramos el cielo exhalamos caderas arriba deditos conectan al mat inhalamos posición del perro dejamos caer nuestra cabeza y flexionamos una rodilla a la vez respiramos profundo exhalamos inhalamos por la nariz exhalamos por la nariz una respiración más exhalamos flexionamos las dos rodillas y damos un gran paso adelante un pie a la vez pies juntos inhalamos manos en la rodilla espalda derecha exhalamos dejamos caer la cabeza inhalamos estiramos brazos palmas juntas miramos al cielo exhalamos palmas frente al corazón dos veces más inhalamos exhalamos abrimos brazos dejamos caer la cabeza miramos la cabeza miramos al piso inhalamos manos en la rodilla espalda derecha exhalamos apoyamos manos un pie a la vez va atrás piernas tiradas rodillas abajo exhalamos flexionamos codo barbilla el piso inhalamos estiramos brazos exhalamos caderas arriba deditos de los pies conectan y vamos a nuestra posición del perro cada vez que venimos a esta posición la cabeza cuelga presionamos suavemente la cabeza entre los brazos tres respiraciones respiramos profundo una vez más exhalamos flexionamos rodillas un gran paso al frente piecitos juntos inhalamos manos en las rodillas mirada al frente exhalamos flexionamos las rodillas dejen caer la cabeza inhalamos inhalamos vamos arriba brazos estirados palmas juntas la cabeza hacia atrás y exhalamos palmas al frente el corazón una vez más inhalamos energía exhalamos conectada con nuestros movimientos inhalamos manos en las rodillas espalda derecha exhalamos apoyamos manos un pie hacia atrás a la vez posición de plancha rodillas abajo flexionamos rodillas y codos inhalamos arriba exhalamos caderas deditos se conectan al mat y posición del perro unos pasos tal vez tal vez movemos nuestra cadera de un lado al otro flexionamos rodillas y miramos al lado opuesto una respiración más exhalamos un gran paso al frente un pie a la vez inhalamos inhalamos manos a las rodillas exhalamos dejamos caer la cabeza inhalamos brazos arriba palmas juntas exhalamos palmas al corazón vamos a combinarlo con una media luna estiramos los brazos entrelazamos los deditos punteamos con el índice nos estiramos muy 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 fuerte y exhalamos punteamos hacia el lado derecho caderas empujan hacia el frente inhalamos brazos arriba exhalamos punteamos hacia el lado izquierdo inhalamos brazos arriba exhalamos palmas al corazón y para finalizar nuestra secuencia flexionamos las rodillas deditos al piso y nos vamos a sentar suavemente en el centro de nuestro más vamos a dejar caer nuestras rodillas hacia los lados juntar las plantas de los pies espalda derecha palmas a los lados respiramos profundo enseñamos el corazón al cielo dejamos caer la cabeza hacia atrás respiramos miramos al frente rodillas juntas y nos vamos sobre nuestros codos uno a la vez mirada al frente rodillas al pecho y dejamos que nuestras rodillas se mezan de un lado al otro un pequeño masaje la baja espalda respiramos profundo y luego suavemente estiramos una pierna a la vez bien separadas dejamos caer los deditos de nuestros pies y vamos a deslizar nuestros hombros codos las palmas miramos mirando al cielo nuestra espalda completamente en descanso conectada sin ningún esfuerzo en la esquina soltamos tensión de los hombros cerramos los ojos y nos conectamos simplemente con la respiración profunda por la nariz exhalamos por la nariz nuestra mente en paz sin ningún pensamiento que nos distraiga solo por una conexión profunda con nuestros latidos del corazón y nuestra respiración tal vez le damos una palabra que nos conecte con el amor propio a cada inhalación y que soltamos con cada exhalación tal vez algo que queremos dejar ir nos conectamos desde el amor propio exhalamos suavemente estiramos los brazos por encima de la cabeza buscamos nuestra muñeca favorita estiramos los brazos respiramos profundo exhalamos rodillas al pecho abrazamos esas rodillas cerquita de nuestro pecho tal vez nos desemos de un lado al otro solamente si dejamos caer esas rodillas hacia el lado derecho y usamos nuestra mano izquierda para levantarnos suavemente hacia la posición enfrentados con las piernas cruzadas o tal vez abiertas estiradas espalda derecha hombros arriba y hacia atrás exhalamos palmas frente al corazón en gratitud con este lindo espacio en la tierra por permitirnos la linda práctica de hoy desde el amor propio para superar todos nuestros miedos los saludo desde aruba los quiero mucho vamos gracias